¿Cómo están? Estamos aquí en la cocina de Andrés. Hoy vamos a preparar bistecito en salsa verde para nuestra salsita. A la salsa le agregué tomates, chiles, ajo, cebolla y un poco de sal. Hervimos los chícharos. En una sartén bien caliente agregamos un poco de cebolla, lo mínimo de grasa que podamos para que se sazone y quede bien doradita. Una vez que esté doradita agregamos la carne, un poco de sal y dejamos que se coza. En lo que se va cociendo la carnita escurriendo los chícharos. Ya bien cocida la carne agregamos la salsa y los chícharos y dejamos que hirva. Y bueno, lo único que procede es probarla en un taco. La carne se ve muy suavecita, huele muy rico. Si les gustan este tipo de recetas, pues suscríbanse, denle like. Mmm, estuvo delicioso.